La declaratoria de calamidad pública concentra la atención en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Medio Atrato, Acandí, Carmen del Darién, Quibdó y San José del Palmar en Chocó son zonas de alto riesgo. En el Valle del Cauca, Sevilla, Dagüe y Cali hacen parte de la declaratoria de calamidad pública. Las comunas 1, 18, 20 y el oriente de Cali son las zonas donde históricamente se presentan mayores emergencias, por eso planean una estrategia de atención diferencial. Reubicación de familias que se encuentran en zonas de alto riesgo, construcción de muros de contención donde efectivamente el muro de contención evitará un deslizamiento, limpieza de canales, alcantarillas, espacios donde los residuos existentes reducen la capacidad hidráulica de la ciudad. En la Comuna 20, la Secretaría de Gestión del Riesgo identificó 16 sitios de inminente peligro para la vida. Bueno, tenemos 44 obras desde la parte de infraestructura. Básicamente son las comunas de Ladera y donde más trabajo tenemos. Ya Infraestructura presentó detallado, obra por obra, presupuesto por presupuesto. Lo mismo lo hizo en Cali e igualmente lo hizo el Dagma y la Guaspen. Este es un trabajo interinstitucional en donde el objetivo es que reduzcamos a cero las pérdidas de vidas. Las empresas municipales de Cali avanzan en la descolmatación de desechos sólidos en canales de aguas negras y afluentes que sirven para facilitar la evacuación del agua. Nosotros llevábamos en promedio en un año 80.000, 90.000 toneladas de residuos, ya llevamos 70.000 en lo que va a ocurrir el año, es decir que vamos a llegar por lo menos a 130, 140.000 toneladas de residuos, que es casi una tercera parte adicional a lo que hemos venido adelantando en las vigencias anteriores. En Cali hay más de 296.000 árboles, de los cuales más de 2.000 amenazan desplome que podrían ocasionar serios accidentes durante una tormenta. Una situación latente es el tema de leucaenas, que son árboles que no tienen un arraigo fuerte al terreno y que con los vendavales que ya se anunciaron y se ratificaron en esta ocasión, pues tienen más riesgo de volcamiento. Aparte de eso, hemos identificado otros de otras especies que por esas condiciones en que han crecido, por esas presiones urbanas que han comprometido sus raíces y su desarrollo, pues tienen inclinaciones. San Sebastián, Santander de Quilichao, Sucre, Totoro e Insain, Cauca concentran la atención de los organismos de socorro ante eventuales crecientes súbitas y deslizamientos de tierra. Para Pupiales, San Pedro de Cartago, Consacá, Ancullá y Funes en Nariño, la situación no es ajena, por eso preparan medidas preventivas para evitar pérdidas que lamentar por las precipitaciones el último trimestre del año.